Antes de empezar esta meditación guiada, quiero que sepas una cosa. Dios es un ser altísimo, totalmente fuera de nuestra comprensión humana. Nuestro cuerpo, así como nuestros sentidos, no son capaces de percibir a Dios en su verdadera naturaleza, la cual es otra, muy diferente a la naturaleza de nuestro mundo. Así es que hoy, Dios se va a mostrar ante ti, pero no en su forma totalizada e infinita, sino que se mostrará ante ti de la manera en que Él considere mejor hacerlo. Ya vamos a empezar. Cierra tus ojos. Sigue mi voz. Nada debe preocuparte. Estás bien. En un lugar seguro. Siéntete en paz. Notas tu cuello. Siéntelo. Y a continuación te pediré que tomes aire. Espera. Aún no lo hagas. Primero escucha las instrucciones. Tomarás aire llenando tus pulmones y estómago con él. Y cuando te diga que lo sueltes, relajarás tus hombros y tu cuello al mismo tiempo que exhalas. Entonces, soltarás toda la tensión acumulada los últimos días y permitirás que la energía fluya hacia tu cerebro. ¿Todo listo? Todo listo. Bien. Inhala profundo. Mantén el aire unos segundos y ahora suéltalo. Relaja tus hombros y tu cuello. Una vez más. Inhala profundo. Mantén el aire unos segundos. Y ahora, suéltalo. Relájate. Ahora quiero que imagines que estás flotando en medio de una gran nube blanca. Ahí, todo es tranquilo. No hace frío ni hace calor. Todo ahí es calma, paz y comodidad. Respira y sigue flotando. Todo a tu alrededor es blanco. Arriba, abajo, a un lado y al otro. Estás tú y la nube. Respira y sigue flotando. De pronto, una cálida y agradable luz se ve difuminada en la parte de arriba. Mírala. Quiero que vayas hacia ella. Quiero que vueles hacia ella. Acércate. Acércate. Eso. Muy bien. Poco a poco, cada vez más y más. Conforme te acercas, todo se está poniendo más claro y descubres que la luz proviene de una puerta que alguien acaba de abrir para ti, pero espera, aún no entres, antes de que lo hagas, debes saber que lo que hay detrás de esta puerta es la dimensión del pasado. De tu pasado, cuando tenías siete u ocho años y eras tan feliz. Ahora, entra y cierra la puerta cuando lo hagas. Listo. Muy bien. Adentro estás tú. Estás feliz. Estás viéndote a ti. Cuando aún eras un ser puro e inocente. De pronto, esa personita se acerca contigo y te entrega una pequeña bolsa de tela con algo en su interior. Sujétala bien. No la sueltes y pase lo que pase, no veas lo que hay en su interior hasta que yo te lo pida. Respira y sigue flotando. Si miras hacia arriba, encontrarás otra puerta. Esa es la puerta de la dimensión del presente y detrás de ella estarán las tres cosas que más te importan en esta vida. Vuela hacia ella. Poco a poco. Ábrela. Y cierra cuando hayas entrado. Listo. Ahí están. Esas tres cosas que ves ahí son las tres cosas que más te importan en la vida. Y cada una de ellas tiene un significado. Dios las puso en tu vida por alguna razón. Admíralas. Admíralas. Respira y sigue flotando. Si miras hacia arriba, encontrarás otra puerta. Esa es la puerta del gran salón de Dios. Ahí dentro, el piso es de mármol y hay dos enormes escaleras que se unen al final. Entra y cierra la puerta cuando lo hagas. Bien. Ahora ya no puedes volar. No puedes levitar como antes. Estamos en una dimensión que nos impide hacerlo. Nuestros pecados, nuestras manchas, nuestras culpas y nuestros malos hábitos pesan tanto que ahí es imposible que logremos flotar con estabilidad. Así es que, desde ahora, tendremos que caminar y subir estas escaleras. Puedes elegir la escalera de la izquierda o puedes elegir la escalera de la derecha. Cada una tiene un significado diferente. Elige la que tú quieras. Respira y comienza a subir. Conforme subes, escalón por escalón, comienzas a sentir que hay alguien al final de estas escaleras. Hay alguien esperándote allá arriba. Respira y sigue subiendo. Ya falta menos. Te faltan tres escalones. Dos escalones. Un escalón. Listo. Has llegado. Te das cuenta de que hay una última puerta ahí arriba, pero esta puerta es especial. Es muy pesada y necesita de una llave para abrirla. Esa llave está dentro de la bolsa de tela que te entregaste a ti mismo en la dimensión del pasado. La llevas en tu mano. Sácala. Ve hacia la puerta e introduce la llave. Pero no abras la puerta. Antes de que entres, debes saber que ahí dentro está Dios. Te está esperando. Se mostrará ante ti de una manera que sólo tú y él sabrán. Puede que te encuentres con un niño. Puede que te encuentres a un hombre o a una mujer. Puede que sea un animal e incluso algo más, como un ángel o una luz. Lo que pase ahí dentro, no me concierne a mí. Pero quiero que cuando entres y veas a Dios, le digas todo lo que quieras decirle. Y además, te daré un consejo. No olvides pedirle también. Sé prudente e inteligente. Porque cuando abras esa puerta, sólo tendrás cinco minutos con Dios. Sabrás que esos cinco minutos se habrán agotado cuando la música finalice. Después de eso, podrás abrir los ojos y tu meditación habrá terminado. Adelante. Ya puedes abrir la puerta. Es hora de que hables con Dios. Amén. 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 Gracias por ver el video